Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos a 7 Days to Die. Vamos a seguir con nuestra cuestión el día de hoy y lo primero que vamos a hacer es un manillar. Esto lo voy a sacar. Voy a sacar todos estos picos. Voy a sacar esta hacha, estas balas también las voy a sacar. El taladro. Esta prensa de cable creo que la puedo hacer nueva. La cesta también para afuera. El candado también para afuera. La llave, el martillo. Este pico lo puedo sacar, destruir. Todo esto lo puedo destruir. Pau, pau, pau y pau. ¿Vale? Sí, creo que por ahora estamos bien así. De armas. Me gustaría mejorar el machete. Por lo que me lo voy a quedar. Me llevo un poquito de cuero. Y... ¿qué más? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Se me olvidó. Se me olvidó qué más era. Vamos a sacar el hierro, el acero. Todo esto que no sé en sí que es lo que necesito. Voy a comenzar primero con la minimoto ya que en el capítulo anterior conseguimos por fin la receta de la minimoto. Creo que el mani... el... a ver, minimoto... creo que es el chasis que se hace aquí. Esto está haciendo cemento. Esto también. Y esto no está haciendo nada. Vale, unos segundos nada más. Y mientras tanto, vamos a ver. Minimoto. Asiento de la minimoto. Chasis de la minimoto. Y manillar de la minimoto. Ok, asiento de la minimoto. Cinta de embalar. Cuero, planta de algodón. Y tubería de hierro corta. Estoy jodido. Estoy jodido. Planta de algodón, tengo. Cinta no tengo. Tubería también. Cinta, si acaso tengo una. Sí. Cinta de embalar. Que necesito pegamento y trozo de tela, vale. Tengo pegamento por coñazo. Bueno, no tan por coñazo porque me lo gasté, pero bueno. Y trozo de tela. Cinta de embalar, hazme 54. No está mal. No está mal. Con eso me puedo hacer ya mi asiento. Vale. Vamos a sacar esto de aquí. 350 de paso. Un buen número. Vamos a sacar esto y esto. Y vamos a sacar esto. Más que todo para poder ir haciendo más hormigón. Aquí también tengo un poquito. De hecho, creo que ya tengo que ir a por arena. Y por... Sí, por arena. Más que todo. Y por nitrato, si es posible. Vamos a sacar la mitad. Mezcla hormigón. Para 400 y pico. Y aquí los otros 400 y pico. Vale. Aquí hacemos nuestro asiento de la minimoto. Vale. Y para el manillar de la minimoto necesitamos un manillar, dos cintas, un faro, cinco partes eléctricas. Vale. Partes eléctricas y faro. Partes eléctricas y faro. Y... Ah, bueno. Yo tengo uno aquí. Manillar de la minimoto. Esto también lo voy a necesitar. Coño, que no tengo garganta. A ver. Y... ¿Qué más necesitaba por aquí? Minimoto. Manillar de la minimoto. Manillar, uno. Vale. Cinta embalar, dos. Faro, uno. Tubería, tal. ¿Qué nivel va a salir esto? 350. Vale. Perfecto. Pensé que iba a ser un manillar nuevo, pero... No. ¿Esto y esto lo puedo mezclar? Sí que sí. ¿Y esto y esto? También. Vale. Perfecto. Esto y esto también. Esto y esto también. Esto. Prensa de cable no puedo hacer. Tengo que aprenderlo. Ah, no. Me faltan partes mecánicas. Vamos a hacer una. Vamos a hacer uno bien interesante. Ahí para mejorarlo. Para tenerlo a tope. Prensa de cable. Para tenerlo... Para tener uno en nivel alto. Pues más que todo. Llave inglesa. Pala de acero. Vale. Esto como lo tengo yo aquí. 9. Vamos a subirlo. Para que me dé objetos de nivel 450 o 500. 500, ¿no? Me imagino. A ver. Vamos a ver. Un hacha... De bombero de acero. Madera. Madera, madera, madera. Vamos a trabajar aquí para hacer todo lo mejor. Una hecha de bombero. Créame una. Vamos a ver qué nivel sale. Bueno, la prensa salió 450. Y la subimos a 462. Esto necesitaría esto. Y este manillar. El manillar va a salir igualito a 350. Esta hoja sí creo que sale... De otro nivel. Barrena. Cuchilla a la barrena. Cuchilla, kit de reparación y acero forjado. El kit de reparación los tengo por aquí. Desarmamos esto. Sacamos esto. Y barrena. Barrena. Fábrícame uno. A ver qué nivel sale. Ahí, por casualidad. Estoy escuchando a una niña del aro por ahí. Vale, para la minimoto necesito el chasis. Las ruedas. No puedo hacer ruedas. Ruedas. No. No puedo hacer ruedas. Vale. Tendría que conseguirme unas ruedas un poquito más grandes. ¿Me vio? No, no me vio, no me vio. Vale. Estoy esperando nada más por el hacha para ver qué nivel sale. Para ver si puedo mejorar entonces lo que sería la pala. Que yo creo que sí. Y el pico. 450. Sí lo puedo mejorar. Vale. Un pico. De acero. Fábrícame uno. Fábrícame una. Y una llave inglesa. Fábrícame otra. Vale. Martillo de orejas. Mientras tanto. Mientras consigo una... Mientras consigo una... ¿Cómo se llama? Un lanzaclavos. Una pistola de clavos. Me toca. El manillar creo que sí me sale 350. La verdad. Creo que me sale 350. Porque... El manillar es parte de... Fabricación varia. No. No, debería salirme más alto. A ver. Manillar. O fabricar uno. Vale. Vamos a crear uno. A ver. A ver si puedo mejorar ese que tengo ahí. A ver. Bueno. Me están saliendo todas las cositas. Vamos a... A guardar esto por aquí. Mientras tanto. ¿Qué podemos guardar? Nada. Vamos a armar la moto. Vale. Vamos a salir. Y vamos a armar la moto. La moto la quiero... Bueno. El garaje. Como saben. Va a estar aquí abajo. Sí. Pero por ahora no está terminado. Quería hacerlo hasta el pueblo. Quería hacerlo más o menos hasta aquí. Por esta zona de aquí. Para que saliera directamente en la rampa. Y saliera yo directamente al pueblo. Pero... Pensándolo después más... Más a detalle. Pienso que es muy largo el tramo. Y posiblemente ya aquí... Ya sea buena idea ir subiéndolo. Para tampoco hacerlo tan largo. O sea tan complicado el tramo. O sea por aquí más o menos. Sí. Yo creo que es una buena salida. No está tan lejos de casa. Y tampoco está tan cerca. Por lo que creo que es una buena salida. ¡Ah! Machete. Se me había olvidado hacer el machete. Me va a salir de 450. Así que tengo que hacerlo. Sal, 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 sal. Uy. Casi me la cierra en la cabeza. Y después que tengamos la minimoto. Podemos salir. E ir al pueblo con tranquilidad. A buscar más... Más motores, ¿sí? Porque necesitamos más motores. Por cierto, necesito un motor cheto para... La minimoto. Así que vamos a subir un momentico. Mientras están todas las herramientas y eso. Y esto ya también está listo. Que rápido pasa el tiempo de pana. Coño. Sube. Vale. Y aquí tenemos... 588. Tú serías el más poderoso. Tú aquí serías el más poderoso. Te vendrías para acá. Vale. Y aquí serías tú. Por ahora. Vale. Ya nos haría falta un motor nada más aquí. Y seis aquí. Me faltan siete motores. Siete motores para tener ya por lo menos lo de la cerca listo. Por lo menos. Vale. Vamos a salir. Y vamos a empezar a armar la minimoto. Vamos a poner esto. 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 Vale. Creo que eso es todo. Creo que eso es todo. La minimoto la voy a poner por aquí mientras tanto. Ponemos el chasis. Y le ponemos todo por dentro. Venga. Tenemos minimoto, papá. A la batería. Se me olvidaba la batería. Batería, batería, batería. Tengo una por aquí poderosa. Tú. 598. Vamos a llevarnos algo de gasolina. De hecho, no puedo mezclar baterías. Si puedo mezclar baterías, creo que llego a 600. Voy a traer una más bajita. Esta es muy alta. Esta, por ejemplo. A ver. ¿Dónde está? Esto y esto. 600. Venga, papá. Una mejor batería. Y sacamos todas mis herramientas. Y las empezamos a mezclar para hacerlas mucho más fuertes. 487. 486. Vale. Y el martillo. 479. Perfecto. Esta hacha también. Lo que me faltaría mejorar es el taladro. Pero el problema es que la parte esa de la barrena, el motor. El motor no. La otra cuestión esta no me sale. A ver. Repostar. Perfecto. Tenemos minimoteco. 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 Ahora sí podemos ir para donde nosotros queramos sin ningún problema. Coño, qué belleza. Por fin. Por fin te tengo, minimoto. Vamos a pararte aquí un momentico. Y voy a ver si esta misma noche termino de hacer ya de por sí el garaje para poderla meter como tal. Listo. Para poderla meter como tal al garaje y no tenerla allá afuera donde los zombies puede ser que me la dañen. O algo por el estilo. Vamos a guardar entonces todo esto que me tengo que hacer mi machete. Mi machete. Mi machete. Para el machete necesito la hoja. Que dura 32 segundos. Vale. Sacamos el cemento. El otro cemento. Y ponemos a hacer más. Y por aquí no tenemos nada de cemento. Pero tenemos para... No tengo tampoco para esto. Ah, porque me falta el crisol. Debería ser un par de crisol aprovechando. Estoy en esto. Estoy en esto. Vamos a sacar esto y esto. Hierro. Tatatatata. Me falta arcilla. Me falta arcilla. No tengo. Sí tengo. Claro que tengo. Vale. Crisol. Hazme dos crisol. Hazme dos crisol. Y por otro lado tú. Hazme todo lo que puedas de hormigón. Vale. No tengo todavía hormigón por montones. Pero ahí voy. Esto ya va a estar listo. En 13 minuticos. Se va a tardar un poquito más que lo otro. El machete ya está. El acero forjado me puedes hacer 192. Me parece bien. Para ver si ya podemos ir mejorando los pinchos también. Porque eso es importante irlo mejorando. Machete por aquí. Hazme uno. Vale. Y ese me debería salir 450 también. Cosa que es muy buena. Cosa que es muy buena. Vale. Los postes. Ah mira. Aquí tengo otra prensa. Tengo otra prensa de paso. Tengo que guardar los materiales ahora. Aquí el pegamento. Los huesos. La carne. Pegamento lo saqué. Aquí el cuero. Esto también va para acá arriba. El prensa. Déjenme combinarlo. Para tener uno más fuerte todavía. Esto y esto. Esto y esto. 4, 6, 9. Vale. Perfecto. Y de materiales por aquí tenemos esto. Esto y esto. Y esto. Necesito también hacer balas. Tengo pólvora. No tengo pólvora. Me hace falta mucho nitrato de potasio. Pero muchísimo. Para poder hacer más pólvora. Tengo papeles. Tengo de todo ahí. Y ya tengo que empezar a ver lo de las escopetas. Para ver si podemos sacar algunas torretas. O algunas cosas interesantes por ahí. Vamos a guardar esto. Aquí guardamos esto. La gasolina por aquí. Tengo un montón de huevonas aquí. Que a veces hasta me pierdo entre tantas cosas que tengo. Las baterías. Pues la verdad no sé qué hacer con ellas. Estas balas por aquí. Los clavos. No sé dónde los estoy metiendo yo. Aquí no. Aquí mismo. Vamos a meter la cinta de embalar aquí también. Y esto también. Vale. ¿Ya está listo mi crisol y mi machete? Todavía no. Todavía le falta que jode. Por aquí tenemos algo de acero. Por aquí tenemos más cemento. Y por aquí no tenemos más nada. Vale. Perfecto. Vamos a guardar este cemento por aquí. Que todavía me falta. Me falta piedra para poder hacer más. Pero como la piedra la consigo en la noche rapidito. No me preocupo por eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mejorar. Mejorar la parte de afuera. Voy a sacar hormigón. Aprovechar el tiempo. Para arreglar un poquito las cosas aquí en casa. Que las tenemos súper tocadísimas. Y no es bueno tenerlo tan tocado todo. Porque entonces llega el día de la horda. Y estamos jodidos. Jodidos, jodidos. Los pinchos de hecho también debería repararlos. Y los que pueda mejorar los mejoro. ¿Sí? Porque ya todo esto está casi que a tier 2. De hormigón. Y si lo podemos ir mejorando todo. Y dejando que se seque antes de la horda. Pues excelente. Ya la parte de aquí abajo también está lista. O casi lista. No, no. Ya estaba lista. Si mal no recuerdo. Eso todavía no lo voy a mejorar. Es más importante esto primero. ¡Coño! ¿Verdad que tengo el acero? ¡No! No, 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 no. Sáquese acero. Sáquese acero. Me lo voy a terminar gastando. Me conozco. Me lo voy a terminar gastando en el muro. Y todavía no estamos para eso. Y creo que ya estaríamos listos. No hay mucho bloque así. Ya en la noche lo que haría sería meterme en el garaje. A ver si por fin lo termino. Y crearía la salida, como les dije, cerca de la casa. Pero no tan cerca tampoco. Ok. Más o menos como por ahí donde está el árbol creo yo que... Calculo yo que será. Más que todo para hacerlo cerquita. Porque es que ya me da pereza. Lo tenía pensado hacer hasta el pueblo. Pero es que ya me da pereza. Es un camino tan largo. Me da una pereza hacerlo tan lejos. Vale, perfecto chicos. Ya tenemos entonces la parte de afuera mejorada al 100%. Lo que tengo que hacer es esperar a que se seque. Y empezar a mejorar la parte de arriba. Que es la menos afectada por todos los zombies. Pero igualmente es afectado. Aquí debería ser un poquito más de pegamento. Porque siempre me viene bien hacer pegamento. ¿Está agua turbia en botella? Y madera creo que es lo otro que necesito. Hacemos aquí pegamento. 157 y todavía tengo más huesos. Así que vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Vamos a poner esto. Esto por aquí. Ah, ya está el agua lista. Coño. Si lo cambias antes de que recoja el agua no recoge nada. Coge. Vale, perfecto. Y ponme a hacer más pegamento. Perfecto. Perfecto. Genial. Me van a salir... 145, 300 y pico. 300 y pico de pegamento. No está nada mal. La verdad. Vale. Necesito hacer más tarros también. Para poder después hacer más... Más agua turbia en botella. Los tarros creo que es algo que tengo que hacer constantemente. Me parece a mí. Aquí van a salir 900. De aquí cemento. 156 más. De aquí 343 más. Y acero forjado. 192. Son 300. Esos son 30 pinchos. Sería solamente una hilera. Una hilera y ya se me acaban esos pinchos. Aquí tengo un crisol. Vale. Este crisol sería para... Uno de estos dos. Vamos a cancelar esto. Ponemos el crisol. Y hace mento. Vale. Me faltaría arcilla. Muchísima arcilla. Pero eso no es ningún problema. Agarramos nuestra pala. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Agarramos nuestra pala. Me podría llevar el taladro, pero es nivel muy bajito por ahora. Me voy a llevar la pala. Me voy a llevar el machete. Me voy a llevar unos cafecitos. Vamos a ponerlo por aquí. Mientras este crisol está... Y el otro machete... Ah, ya va a estar. Ya está. Ya casi está. Y el otro machete está. Pues voy a... Voy a ir a buscar arcilla. En mi nueva minimoto. A ver, ¿dónde podríamos ir? Coño, no puedo abrir el minimapa. Podríamos ir... Ponte tú... A este montículo de aquí. Sabroso. No te estrelles contra el árbol. Sabroso. Que es mi montículo... Digamos que... Profesional. Ah, no, no. Es otro. Es este de aquí arriba. Vale. Coño, hubiera tallado el pico también para... A traer el pico de una vez. Porque estas piedras son de... De nitrato. Y me vendría bien. Que es flojo soy, ¿no? Tengo la casa ahí al lado y... Voy en minimoto. Pero es que quiero aprovecharla. Tenía muchas ganas de que me saliera ya desde hace rato. A llevar el hacha. Y me voy a llevar el pico. Por si a las moscas. Si puedo traer madera y eso... Pues lo traigo de una vez. A ver. Me la dejé. Aquí está. Minimotico. Minimotico. Que quejo de árboles. Hay que quitar todos estos árboles de aquí ya. Vale. Por aquí hay bastantes piedras. Hay bastantes cositas. Así que voy a trabajar un rato. A ver cuánto saco de arcilla y cuánto saco de nitrato. Perro, 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 perro. No, 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 no. Vete de aquí. Oh, Dios. Putos perro. Menos mal que los vi. Si no me trago unas cuantas mordidas. Dios. Me siguieron. Oh, por Dios. No, no me siguieron, no me siguieron. Menos mal. Bueno, logré sacar más de 6.000 de arcilla. El nitrato de potasio sí que está difícil. O la pólvora. Yo siempre le digo nitrato de potasio. No sé por qué cara. Pólvora de nitrato es la vaina. Le saqué poquito. No alcancé a sacar mucho, pero bueno. Algo es algo. Lo que voy a hacer es que voy a desarmar la moto. ¿Vale? Sí, voy a desarmar la motico. ¿Vale? Lo cogemos. Porque, como les dije, voy a trabajar entonces en el garaje. La construiría abajo. Y la dejaría allá abajo ya armadita. Para así pues llevárnosla para cualquier lado, ¿no? Cuando la necesitemos. Vamos a mezclar el machete entonces. Que ya debe haber salido. Sí. Tenemos unos 472. Casi 500, papá. Y el crisol que lo vamos a colocar dentro de un momentico. Déjame guardar esto primero. Que serían los árboles. Tenemos fertilizante también para la parte de arriba. Ah, tengo que recoger. Casi se me olvida. Casi se me olvida. Bueno, chicos. Ya se me está haciendo de noche, ¿vale? Hoy fue un día tranquilo. En casita. Mejorando todo lo que sería. Esto no está listo. O sea, hay unas cosas que están listas antes. Esto no sé exactamente qué será. No me acuerdo. Bueno. Como les decía. Hoy fue un día tranquilo. Hicimos cositas en casa. Mejorar las armas. Mejorar un poco nuestras herramientas. Para acercarlas al nivel 500 por lo menos. Pero están en 490, 400 y pico. Voy a poner los 12 fertilizantes que tenemos allá abajo en esta zona de aquí. Cada vez estamos más completos. Voy a sembrar más maíz. Voy a sembrar más papas. Voy a sembrar más cositas. Y voy a bajar a la cueva. O al garaje. A ver si lo terminamos. Y así en el capítulo anterior ya tenemos un garaje más o menos decente. Para que la gente pueda visitarnos y nosotros salir con esta mini moto. Así que bueno. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así recuerden dejar su manita arriba. Comentarios y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!